Aproximadamente hace, como decía Franklin, ocho o nueve meses iniciamos esta importante obra. Y recuerdo que cuando vinimos a hacer la visita en ese plan de reconocimiento donde fuimos a cada rincón del país, eso que ustedes ven ahí, donde está el guardia allá, en el Palo de Luz, eso era una pocilga. Ahí había una pocilga y todo lo que se respiraba por aquí era obviamente una contaminación que afectaba directamente a nuestra gente. Hoy es una realidad y ya contamos con la nueva planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Castillo. Y quiero decirle a nuestra querida Petronila, cariñosamente Lila, que nosotros no vamos a salir de este municipio de Castillo hasta que cumplamos con la segunda etapa y que todos los sectores tengan su alcantarillado sanitario. que eso la misma compañía estrella va a continuar. Nosotros confirmamos que el propósito más noble y satisfactorio de la gestión del Estado es poder mejorar el día a día de todos los ciudadanos. Garantizar un sistema de tratamiento de aguas residuales es un aspecto básico para una buena calidad de vida que, como decía Wellington, no se ve y por eso la gran mayoría de los políticos y de los gobernantes no invierten, pero sí se siente y se siente en lo que es la salud del pueblo dominicano, lo cual es una prioridad del presidente Luis Javier. Ese es el objetivo y por eso hoy estamos aquí, para inaugurar esta nueva planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Castillo con una inversión de más de 77 millones de pesos. Esta obra, tal y como ya se ha señalado, va a beneficiar a casi 10 mil habitantes en la actualidad, lo que va a redundar en una mejor salud para todos los municipios. ¡Gracias!